... Bueno, estas fotos son consecuencias de una exposición... ...que el año pasado pedía a la Fundación... ...como no podía ser porque estaba todo cubierto... ...se hizo lo que fue el libro de los 50 años... ...y que dio para este año la exposición... ...exposición dedicada al baile... ...por eso el nombre del desplante... ...porque, bueno, pues tenía yo ilusión... ...de hacer una exposición dedicada exclusivamente al baile... ...ya había hecho otras con otro famoso y demás... ...y quería baile... ...en el baile la expresión plástica que se coge... ...en la fotografía, pues muy bonita... ...lo mismo en hombre que en mujer, hay fotografías preciosas... ...en esta exposición, pues tenemos fotos desde los años 60... ...de Manuela Carrasco en su primera actuación en los jardines Meri... ...hasta lo actualmente, es decir, aquí está Saravara... ...está Antonio Canales, está El Pipa, está... ...Blanca del Rey, está... ...todo lo mejor del baile... ...en esta exposición... ...a la exposición... Gracias.